Ayer te encontré en el camino viniendo de un sueño, justito amistón. Aguita de lluvia en los ojos el Cristo del monte te vio cruzar la sombra de la luna herido en el alma con vientos y sol. Con fuego de amor en los labios mi vieja guitarra fue el único Dios. Que abriendo de noche en silencio cuáles lluvia en el viento llegó. Al resto de luna, mielecita y canción y el cielo rendido en mi voz. Cómo quieres que ya no te quiera corazón si anochecen lunas en tu piel. Si el ángel de tu alma procura el amor y el cielo reviente en el sol. Y yo sabré amarte mi mejor canción Te quiero, te quiero y yo sabré amarte mi mejor canción que arome que arome el milagro En la luz de los años En la luz de los años que han visto mis sueños robarte una flor Yo buscaba serte unidito en el sol Yo buscaba ser tu cantor Y un dulce presagio de luz Y un dulce presagio de luz en mi voz No hay duda, yo buscaba amor Cómo quieres que ya no te quiera corazón Si anochecen lunas en tu piel Si anochecen lunas en tu piel Si el ángel de tu alma procura el amor Y el cielo reviente en el sol Y yo sabré amarte mi mejor canción Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Despierta allá mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Mi sueño Que entre tus brazos tu boca Me diga te quiero Oh, oh, oh Siente mi corazón El fuego de tu amor No lo dejes así Muerto de frío Tu mirada es todo Mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, oh, oh Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esa distancia Me marchita como un camión Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esa distancia se me ahonde en el corazón No lo dejes así No lo dejes así Muerto de mi amor Y que toda esa distancia se me ahonde en el corazón Muerto de frío, tu mirada es todo tu abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esa distancia me marchita como una flor, si supieras amor, amor, si supieras mi amor. La 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 la... Se ponían de esta forma a su consideración, señores del jurado, los participantes número 22 en el rubro dúo vocal. Por sede Winka Renancó Córdoba Pajuca, cantaban Eterno Amor de Martín Paz Huayno y antes la samba Gustito Amistol de Franco y Rubén Barrio Nuevo.